Siempre primero con Witty en la casa, mira Witty ahí, está Edwin practicando, no lo dejan plástico, por acá está José y Raúl, con la vela de 26 metros, hay un poquito de viento, vamos a ver cómo sale el día de hoy, así que arrancamos aquí hoy. La verdad es que esa vela no es de novato, entonces te estoy dando una velita media brava ahí, aquí está Raúl, Raúl si la sientes bien, que la quieres llevar a volar, te la llevas, la dejas preparadita. Vámonos, vámonos, no te metiendo gas. ¡Préna la vela! ¡Préna la vela! ¡Préna! ¡Préna la vela! 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 ¡Préna la vela Música Cuando lo aceleraste, entonces él te llevó Ok, ok, pero estuvo bastante... Estamos, papá, bien, segundo Segundo Segundo, bien Música